¡Ey! ¡Ey! ¿Aquí o aquí? A mí, a mí. Él me dice ahí, ¿eh? Me intimida. Esto es más grande. Hola, soy Xavi, tengo 21 años y soy patinador casi profesional. La primera vez que me puse unos patines. Que me los puse... Nos compraron para Navidad unos patines a mí y a mis hermanos. Sería para el 2008 o 2009. Y esa es la primera vez que iba sobre ruedas en el parque, empezar a juguetear con los patines. Para el 2009 más o menos, tendría 12 años o 13. Y después ya para el 2010 tendría ya mis patines buenos con los que podía patinar aquí y aprender buena mierda. O sea, las sensaciones eran increíbles. O sea, yo qué sé, como si el niño que juega a fútbol y lo lleva a un estadio de fútbol profesional, pues esto no es para nada profesional, pero tenía lo que quería, digamos. Unos patines decentes con los que podía aprender y unas rampas totalmente en buenas condiciones. Entonces, eran sensaciones súper nuevas de un niño pequeño súper emocionado ahí con sus patines y echando horas. ¡Vamos! 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 ¿Qué hace? Aparte de ese momento, pues en sí, es como la gracia de este deporte, ¿no? Lo que más te hace querer patinar más. Es cuando tienes un truco que puede estarte tanto días como semanas o como aprenderlo al momento, ¿no? Pero da igual lo que tardes en aprenderlo, que sientes, no sé, como que han ganado. Como cuando ganas algo, pero muchas veces al día, digamos. Porque, claro, siempre esto es progresar y progresar. Cada día aprendes cosas nuevas y así. Entonces, es como si siempre estuvieras ganando, ¿no? Y, más que nada, la sensación esa de sentirte, de crecerte, digamos. Y sentirte alguien grande, ¿sabes? Podiendo hacer lo que quieras con tu cuerpo y donde sea, ¿sabes? Y es esa sensación de, coño, qué guay. Cada uno ya coge su camino, ¿no? Y lo que te aporta es eso, que te guste lo que te guste o como te guste moverte, puedes sacar siempre cosas nuevas a tu estilo. No hace falta siempre aprender lo mismo que la otra gente, pero siempre puedes aprender cosas nuevas. Entonces, como es algo que siempre hay cosas nuevas, siempre hay emociones nuevas, nunca te vas a aburrir. Y, yo que sé, al menos a mí es lo que me convence desde un principio. Vaya, puedo... Podría patinar dos vidas enteras y no aburrirme, ¿sabes? Me yendo. A ver, eso suele pasar porque momentáneamente por la rabia, a lo mejor… Bueno, la rabia del momento, de lo que es el truco, pero… Lo que piensas de no patinar, a lo mejor, en el momento, empreses, porque, ¿sabes que, si s s s así de enfadado, de nervoso? pues sabes que no te vas a concentrar igual, entonces quieres quitártelos y limpiar la mente como sea posible, luego ya paras dos segundos y vuelves a la normalidad y vuelves a intentarlo y aunque te vuelves a enfadar, vuelves a no querer patinar y vuelves a intentarlo, es eso, es muy momentáneamente porque sabes que quieres y que puedes hacerlo, así que llegamos a muchos enfados pero siempre a bien para aprender. Pues en las competiciones antes de salir ahí a mi ronda es como una sensación totalmente diferente a cuando patinas en cualquier sitio, hay gente que le gusta competir, hay gente que no, a mí por ejemplo me gusta y por eso, porque cuando dicen tu nombre que te toca justo tienes a tantas personas, ya sean miles o cientos o las que hayan ahí, tienes a todo el mundo pendiente de ti y entonces ya en sí por el hecho de no fallar por no quedar más delante de la gente ya es como un punto, luego el no querer fallar por querer hacer un buen puesto en la competición es otra y el querer hacerlo bien por ti porque te saca una buena ronda es otra, entonces tienes tantas cosas en la cabeza que escuchas tu nombre y te viene todo encima del momento, es difícil concentrarte en un mismo momento, no ves absolutamente nada, no escuchas nada ni a nadie, te concentras solo en eso y solo existe eso, dicen tu nombre y ya pum, se te hace un globo en la cabeza y no sé, es una sensación que en la que estás tú y tú mismo y ya está y nadie, nadie más te puede decir nada, o sea ya te pueden decir misa, que solo sientes que tienes que concentrarte tú y ya está en eso, entonces claro puedes tener altos y bajos porque puedes concentrarte un montón a la que empiece tu ronda y que te salga mal por ejemplo y claro a la que te sale un truco mal se te cae el mundo encima porque de tener todo en la cabeza y que fallas algo ya te descuadra, te descuadra toda la ronda, toda la competición, pero en cambio si te sale bien escuchas la gente y haces otro truco y sigues escuchando ¡Aaah! O sea, siempre te vas a ir contento de una competición así, ¿no? Ya solo por lo que sientes en el momento. Son millones de sensaciones juntas, ¿sabes? Es imposible seleccionar una, ¿sabes? Es un deporte en el que poca gente ha experimentado lo que es ser un atleta profesional, ¿no? Ser reconocido como un deportista. En plan, si puedo llevar una vida profesional, yo creo que sí. No sé lo que podría pasar, digamos, porque aún no lo he experimentado, ¿no? Pero por ganas, yo creo que sí podría llevarlo. Sería concentrarte. Pero claro, si tú eres profesional, pues solo haces eso en tu vida. En plan, te gana la vida de ello, estás cada día con ello. Entonces, si yo pudiera cada día entrenar en sitios diferentes, llevar un horario, no sé qué, todo, estaría encantadísimo, vaya. Entonces, me da igual suprimir lo que haga falta con tal de poder llevar una pauta profesional y ser un atleta reconocido totalmente. Entonces, no me importaría para nada y creo que sí que se me haría fácil, vaya. Pero claro, siempre dentro de unas buenas condiciones, que te reconozcan de verdad como un atleta, ¿no? Que entrenamos seriamente, entrenamos duro, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que sí. Si se preciera la oportunidad, yo creo que totalmente. Se puede, pero obviamente estamos empezando, pero claro que se puede. Y vamos por un buen camino, yo creo. Tenemos buena gente detrás, moviendo los hilos, así que todo se podrá, la verdad. Motivado estoy y confío en mí más que en nadie, así que creo que sí. No he llegado a esa sensación, pero creo que tiene que ser ya el límite del patinaje, digamos, como para lo que me he estado preparando tantos años.